Un día de repente tú fuiste al banco y dijiste, quiero mil dólares en mi cuenta, y el banquero te dijo, no hay. Cuando el Estado exportaba, con nosotros exportaba, de cada 10 dólares, 7 eran del Estado, 6, 6 y medio, y 3 y medio eran de los privados, había dólares. ¿Te acuerdas que eso ocurrió? ¿Cómo que no hay? Mi plata, quiero mi plata. No, no, no puedes saberlo. El privado debería asumir el papel, ha exportado más que el Estado, ahora el Estado, el privado exporta el 75% de las exportaciones. Y la gente empezó a desesperarse y empezó a retirar toda su plata en dólares, hay un quiebre de confianza en el gobierno. El Estado exportaba, el Estado asumió protagonismo económico y permitía reservas y que hubiera dólares. Nosotros fijábamos el precio del dólar. ¿Por qué fijábamos el precio del dólar como gobierno? ¿Por qué teníamos dólares? Es una barbaridad, se tiraron toda la plata, vendieron la mitad de la reserva monetaria en oro y siguen gastando y siguen gastando. Ellos tienen lista ya la decisión de subir a 80 centavos cada marraqueta. Pero el pan costaría pues a 80 centavos ya, costarísimo, claro. Y toda la población sabe, todo ha subido, ustedes mismos lo ven, no somos parte, nosotros también de la población, todo, absolutamente todo ha subido. El porcentaje es diferente de acuerdo a la distribuidora de los medicamentos, pero existe desde un 30%, 10%, hasta los medicamentos llamados OTC que tenemos se han incrementado. Los antigripales, por ejemplo, que estamos en la época de la influenza. Es una barbaridad, se tiraron toda la plata, vendieron la mitad de la reserva monetaria en oro y siguen gastando y siguen gastando. Y siguen gastando en locuras como las plantas de zinc. El tema de la escasez del combustible, la escasez del dólar, el tema de las carreteras, vías Bolivia. Es una barbaridad. Esto es Cabildeo Digital. Bueno, hay una presión que va a ser inevitable, Cacho, que es la presión alcista, alcista en los precios. Ya se nota, la gente se defiende inmediatamente cuando nota los malestares de la economía subiendo los precios. Y los panificadores y el transporte son dos sectores muy poderosos y de una enorme sensibilidad política. Si sube el precio del pan, pues va a haber una respuesta popular y lo propio con el transporte. Son dos sectores que están presionando por el incremento de los precios. Bueno, en este momento nos encontramos en bloqueos en el municipio de Mairán, en el municipio de Los Negros, en el cual están perdidos varios camiones en estos municipios. También estamos afectados con el tema de la escasez del combustible. Ayer justamente hemos estado en largas filas para poder cargarnos de ese, para poder trasladarnos con los productos de canasta familiar a diferentes departamentos. Y ese es el malestar del transporte pesado nacional. El fin de semana tuvimos un ampliado, un magno ampliado en el departamento de Chuxaca, con los nueve departamentos. Donde cual también hicimos unidad con la Confederación de Gremiales, la cabeza de César. Y en lo cual hemos visto que este 20 de mayo vamos a salir en marchas, vamos a salir en bloqueos. Vamos a poder pedir que nos escuche el gobierno a nuestros pedidos. ¿Cuáles serían sus pedidos? Es la liberación de los camiones que están en las aduanas, el tema de la seguridad en las carreteras con nuestros compañeros de trabajo, el tema de la escasez del combustible, la escasez del dólar, el tema de las carreteras, vías Bolivia, y muchos factores más que afectan a nuestro sector, el tema de DIPROVE, que van a extorsionar a diferentes compañeros de diferentes departamentos, y el tema de FLETES, que seguramente tienen que igualar a diferentes departamentos iguales. El sector panificador es un sector subvencionado, porque el gobierno subvenciona la harina que se importa. Esta es una reverenda estupidez, ¿sabes por qué, Cacho? Porque antes del gobierno de Evo Morales, Bolivia recibía gratuitamente la harina de donación de los Estados Unidos. En un acto de soberanía, entre comillas, anularon el PL480, no sé si te acuerdas, ¿no? Era un convenio. Y entonces, desde entonces, pues ya no recibimos harina gratuita y tenemos que comprar la harina, a la harina a precio internacional, y para que no suba el precio del pan, el gobierno subvenciona. Lo que significa el aumento de los gastos en el Tesoro General de la Nación, y por lo tanto, el aumento del déficit fiscal. Se gasta más de lo que se recibe. Bueno, al margen de eso, los panificadores quieren subir el precio del pan. Muy buenos días. Como sector panificador, estamos realmente muy preocupados ante la alza, ¿no?, de los demás insumos. Caso levadura, manteca, azúcar, realmente ha subido de gran manera. No solamente, pese a que hay un convenio firmado aquí en Mapa, hay también los demás insumos que utilizamos azúcar, levadura y manteca para los demás productos. Pese a eso, nosotros estamos tratando de respetar, pero queremos dar a conocer también a la población que no podemos quedar al margen de lo que nuestro sector está siendo afectado en la alza de precios. ¿A cuántos segundos se llegaría a incrementar, han realizado al curso? Estamos ahora en un análisis muy profundo de lo que es la hoja de costos con los precios actuales, ¿no? Cabe destacar que en la hoja de costos está, incluso hay un incremento salarial de toda manera, a nosotros también nos afecta en lo que tenemos nuestros obreros. Como le digo, es un análisis muy profundo, quisiera reunirnos con el gobierno para realmente ver cada insumo que subió y de ahí sacar un nuevo precio de lo que es el pan de batalla. Pero mientras ahora hay un convenio, sí, pero queremos reunirnos para evaluar lo que nuestro sector panificador está sufriendo. El precio del pan en Bolivia está congelado ¿hace cuánto, Cachito? ¡Uf! Hace muchísimo, ¿no? Es un precio que no se mueve. Y lo propio, el precio del transporte. En esta negociación, en esta... no hubo una negociación, pero en esta invitación que los choferes le hicieron al presidente Arce Catacora, de pasadita se lo dijeron, ¿no? Queremos incremento de tarifas. Está complicándose el panorama en términos económicos, microeconómicos, porque lo macro realmente está siendo crisis, pero ya ha empezado a afectar los bolsillos de la gente con mucha mayor notoriedad. Están subiendo los precios de los medicamentos, el ibuprofeno, por ejemplo, que es lo que más se consume en el país, está subiendo de precio. ¿Qué te diré de los medicamentos? O son más especializados, si vale el término, también están subiendo de precio tremendamente. En alerta, porque ha habido un incremento de precios en la totalidad de las distribuidoras. Lamentablemente, es el paciente, el público en general, quien siente esta alza de precios. Y bueno, tenemos que decir que no somos las farmacias quienes elevamos los precios. Lamentablemente, esto viene por la falta de dólares. Eso es lo que nos dicen las distribuidoras, que el incremento se debe a que no existe el dólar para que ellos puedan importar los medicamentos o la materia prima para abastecer a las farmacias. El porcentaje es diferente de acuerdo a la distribuidoras de los medicamentos, pero existe desde un 30%, 10%, hasta los medicamentos llamados OTC que tenemos han incrementado. Los antigripales, por ejemplo, que estamos en la época de la influenza, los que salían 5 bolivianos, 5.50, ahora están 6, 6.20. Un ibuprofeno que salía a 50 centavos, ahora está a 60, 70 centavos. Entonces, sí se siente, se siente el alza. Y a nivel nacional y con las farmacias, sí estamos tratando de llegar a un diálogo para que no sea muy fuerte este incremento y quien sufre en realidad es el paciente, el de a pie. Y claro, esto está generando que haya esta especie de espiral hacia la elevación de los precios. Los panificadores ya tienen incluso el precio, el nuevo precio que debería costar cada unidad de pan de batalla. Ellos han fijado en 80 centavos de boliviano si es que los transportistas suben el precio de los pasajes. Ellos tienen lista ya la decisión de subir a 80 centavos cada marraqueta si es que los transportistas suben los pasajes. Claro, nosotros como sector estamos constantes en lo que son la elevación de los precios de los insumos porque nosotros trabajamos, elaboramos el pan y estamos siendo afectados. Pero pese a eso sí pedimos unas de unión para que nos atienda y hacer el análisis. ¿Cuánto se debería incrementar? Según ustedes que han visto ya un evaluado también. Pero el pan costaría pues a 80 centavos. ¿Y los insumos que ha subido? Claro, y toda la población sabe, todo ha subido. Ustedes mismos lo ven, no somos parte nosotros también de la población. Todo, absolutamente todo ha subido. Nosotros hemos quedado más de 10 años con el precio de 50 centavos y sigue y sigue subiendo los insumos más ya no podemos soportar esta elevación. Gracias. ¿Me dices su nombre, por favor? María Isabel Imachi, presidenta de la Federación Departamental de Panificadores de la Paz y Provincias. Estos últimos están esperando una especie de estudios que están haciendo varias alcaldías de los costos de funcionamiento de sus unidades. Protestaron, por ejemplo, porque la alcaldía de Cochabamba les asignó una elevación de 12 centavos. Ellos dicen, no, ¿cómo? Las llantas, las baterías, los repuestos, todo está subiendo de precio y no puede ser que eso repercuta en una elevación de apenas 12 centavos. Entonces, se están presionando también, primero al gobierno, pero también a las alcaldías con estos estudios técnicos que se han comprometido en realizar. Seguramente en estos días van a llegar el resto de los estudios a manos de las confederaciones, de las federaciones de choferes y tendremos ahí noticias de una posible elevación que ha sido ratificada en un ampliado nacional que tuvieron el viernes aquí en La Paz. Tiene que ver con el dólar. Aunque el gobierno lo niegue, el dólar oficial está congelado hace muchísimos años y desde el año pasado hay un dólar paralelo, un dólar negro, un dólar blue, con el color que quieras, pero un dólar paralelo que tiene otra cotización. Y esa cotización es más elevada. Entonces, si cualquier importador, por ejemplo, de aceite, de repuestos, de llantas, quiere seguir abasteciendo su negocio, tiene que pagar en dólares. ¿Y dónde consigue los dólares? ¿En el Banco Central? No, los consigue en el mercado negro. Y entonces paga más. Y al pagar más, cuando le llega a la mercadería, cuando le llega al repuesto, ese repuesto vale más, porque pagó más en bolivianos al comprar dólares más caros. Entonces, yo charlaba con el chofer del trufi que me trae a la casa y él decía, mira, yo hago cambio de aceite cada no sé cuánto tiempo, cada 15 días hace cambio de aceite. Y yo pagaba con el cambio de aceite 120, después 130, 150. Está próximo a pagar 200. Bueno, y así con todo. El repuesto, las llantas. Arce dijo, vamos a hacer una fábrica de llantas. Bueno, pero tendría que hacer una fábrica de todo, de repuesto, de aceite, de absolutamente todas las cosas. ¿Qué se importan para que se movilice, para que se mantenga en movimiento el parque automotor? Y ese es el problema. No hay dólares. Aunque el presidente Arce dijo que sí hay dólares. No sé si escuchaste su declaración, Cacho. Sí, sí, y esto ha generado toda una polémica a nivel nacional, Amal y amigos, porque si bien el gobierno dice que hay dólares, es más, el ministro de Economía ha establecido una cifra, dice que hay 453 millones de dólares a disposición de la gente que necesite cambiarlos, hacer sus negocios, mantener bollantes sus negocios, porque está esa cifra en el sistema financiero de nuestro país. Y más bien han acusado a ambos, el presidente Luis Arce y el ministro Marcelo Montenegro, de una ola especulativa. Ellos dicen que más bien ahí lo que están haciendo ciertos sectores económicos del país es especular con el dólar. ¿Cómo lo están haciendo? Según estas dos autoridades, primero, evitando que los dólares de los exportadores no vengan al país, que se queden afuera, no los estamos repatriando, y entonces les ha dicho o traen sus dólares o vamos a emitir alguna medida para obligarles a traer los dólares que ustedes los tienen fuera de nuestro país. Y segundo es que están, dice, incumpliendo uno de los acuerdos del 19 de febrero que estableció una banda de comisiones que deben cobrar los bancos por operaciones con moneda extranjera. Dice que no son todos los bancos, pero hay ciertas entidades financieras que están cobrando más del 10%, están sobrepasando el porcentaje establecido con el gobierno, sobre todo en otro tipo de monedas. Imagino que con los euros o con los yuanes, no dijo específicamente qué monedas, pero le han encontrado la vuelta como para cobrar más comisión por otro tipo de monedas. Entonces, eso para el gobierno es una trampa y por eso es que los ha citado, o los va a convocar en estos próximos días a exportadores que no están traiendo sus dólares y a los banqueros que están haciendo trampa con las comisiones en moneda extranjera. Es una buena forma de echarle la culpa a terceros, ¿no? Ellos tienen la culpa, nosotros no. Entonces no hay factura política. A ver, recordémonos, Cacho, esto empezó el año pasado, a principios del año pasado, cuando un día de repente, justo coincidió con el cierre del Banco Fácil en Santa Cruz, que fue una remesón económica en el país entero, un día de repente tú fuiste al banco y dijiste quiero mil dólares de mi cuenta, y el banquero te dijo no hay. ¿Te acuerdas que eso ocurrió? ¿Cómo que no hay? Mi plata, quiero mi plata. No, no, no puedes saberlo. Un tiempo después puedes retirar 200 dólares cada mes, me parece. Y la gente empezó a desesperarse y empezó a retirar toda su plata en dólares. Ahí hubo un quiebre de confianza en el gobierno. Y el gobierno no soltó divisas a la banca privada para que esa confianza retorne, ¿verdad? ¿Por qué no soltó? Porque no tenía. ¿Por qué no tenía? Porque se tiraron la plata de la reserva monetaria. Cacho, en el banco hay 130 millones de dólares. Pero, por favor, hay menos plata en el Banco Central que un banco privado. ¿Por qué no hay dólares? Si estamos exportando tanto, Claudia. Hemos exportado casi 11 mil millones de dólares. ¿Y por qué no hay dólares en el país? Hemos exportado mucho. Y quieren exportar más. Porque los privados exportan, ya no el Estado. Y los privados no tienen conciencia para meter sus dólares a Bolivia. Ese es el problema. Cuando el Estado exportaba, con nosotros exportaba, de cada 10 dólares, 7 eran del Estado. 6, 6 y medio. Y 3 y medio eran de los privados. Había dólares. Las reservas internacionales que nos dejó Carlos Mesa, de 1700, la llevamos a 15 mil. ¿Por qué? Por gracia de Dios, no. Dios se ocupa de otras cosas más importantes que los dólares de Bolivia. Porque fue el Estado el que exportaba. El Estado exportaba. El Estado asumió protagonismo económico. Y permitía reservas y que hubiera dólares. Nosotros fijábamos el precio del dólar. ¿Por qué fijábamos el precio del dólar como gobierno? Porque teníamos dólares. Eso ha ido retrocediendo. El privado debería asumir el papel. Ha exportado más que el Estado. Ahora, el Estado, el privado exporta el 75% de las exportaciones. ¿Deja sus dólares afuera? 20, 30 exportadores grandes. ¿Qué pasa? No los trae a Bolivia. Los deja en Miami. Los deja en Nueva York. Los deja en las Islas Bahamas. Los deja en Panamá. Y no entran dólares a Bolivia. Es una barbaridad. Se tiraron toda la plata. Vendieron la mitad de la reserva monetaria en oro. Y siguen gastando y siguen gastando. Y siguen gastando en locuras como las plantas de zinc. A las que hemos hecho referencia en una nota. No solo por el precio. 350 millones que se van a ir por la cloaca. Es decir, en una planta. Van a ser otra planta. Es otro 350 millones. Es decir, están gastando plata que no tienen en cosas que no le van a rendir fruto. De acá a unos años estarán metiendo presos a todos los ex ministros como al asunto del litio. Cuando en realidad es toda una política en general de hacer plantas sin sentido fruto de la corrupción. Ahora, los exportadores, Cacho. Si yo fuera exportador. Cualquiera que fuera exportador. Tú vendes lo que sea. Chompas de alpaca al exterior. Te pagan en dólares. ¿No? Tú vas a traer los dólares acá. Le vas a entregar al Banco Central. Aquí tienen mis dólares. Y cuando tú necesites los dólares, ¿te van a dar? Primero que tú le entregas al Banco Central los dólares que tú has conseguido en el exterior vendiendo tus chompas de alpaca. Y te las pagan a precio oficial. Y cuando tú necesitas, te dicen que no hay. Entonces tienes que ir al mercado negro a comprar a dólar paralelo. Por eso los exportadores lo traen. Se trata de Paulina Pasa, una exportadora de prendas de textil en base a la fibra de alpaca, cuyos diseños lograron ingresar a mercados latinoamericanos y europeos. La productora relata que enfrenta problemas por la falta de dólares para su logística de exportación y quedan paralizadas sus ventas. El dólar que no tenemos es con dólar. Porque yo viajo personalmente llevando la mercadería, sacándole. Ahora poco estamos enviando, ya no tenemos dólar. ¿Con qué dólar podemos llevarlo? La alpaca ha subido mucho, nosotros somos productores. Yo hago mantas, chales, ruanas. Todo ese trabajo es nuestro. Siempre estábamos en otros países. Nosotros teníamos 50 empleados. Ya no tenemos, ahora somos familiar. Hemos llegado a ser familiar. Paulina Pasa pide a las autoridades dar solución a la falta del dólar y abrir mercados para los productos nacionales. Pero yo quisiera rogarle, ¿cómo el dólar no va a haber? Y todo acuerdo que está subiendo a Hortita. Esto era Bolivia productiva. ¿Dónde está la juventud? Que nosotros hacemos mucho. Aquí tengo como federación, tengo cajitas de naranja, joyeritos. Es tutuma de Potosí que hacemos joyeritos, hacemos tutuma para matecitos. Todo lo que trabajo que hacíamos, montón de gente que tanto trabaja con nosotros y mirar lo que ha subido ahora, el dólar que no hay, no podemos vender. La crisis está llegando. La calidad en la manufactura y la fibra de alpaca boliviana dan valor a estas prendas apreciadas en otros países. Y a pesar de que tuvieron que reducir sus empleados por algunas medidas económicas, su esmero en la producción no cesa. Pero lamentablemente vamos a sobrevivir, pero ¿cuánto quisiera rogarle que haya dólar? Nosotros podemos llevar, nosotros no molestamos al gobierno, queremos producir, queremos llevar a otros países. A nosotros nos compra otros países, aquí no vendemos mucho. ¿Dónde llevabas tú? Yo estaba en Colombia, estaba en España, Hortita en junio hace calor, pero estamos mandando chales a gastos bonito para calor. Tengo aquí chales, eso estamos llevando, Italia también nosotros tenemos mercado, muchas chompas. Entonces, Hortita la alpaca ha subido y no se puede hacerlo eso. Los pequeños productores luchan a diario para poner en alto la mano de obra y productos bolivianos. Es decir, no hay dólares, cacho, no hay dólares, ese es el punto. ¿Dónde se prueba de que no hay dólares? Es decir, no hay dólares en la economía del gobierno, ¿verdad? Porque el narcotráfico tiene muchos dólares, claro que hay dólares, pero estamos hablando de la economía del gobierno. En la economía del gobierno no hay dólares, tiene déficit fiscal, quiere decir que no le alcanza la plata para cubrir sus gastos y no hay plata en el Banco Central. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente. ¡Suscríbete al canal!